Enfrentándonos todos con todos y el último va a ser un equipo contra otro, 12 contra 12. Así que el primer juego consiste en tener cada campo unos cuantos aros, mediante pases tenéis que conseguir progresar y enceptar el aro en la pica. No vale venirme aquí y meterlo, tiene que ser desde fuera de la línea naranja. No se puede correr con el aro y no se puede quitar de las manos, no vale, se puede quitar de central en el aire, pero Nuria, ¿quién nos enfrentamos ahora mismo? Anto rojo y no color contra verde. Si metéis un aro, la no se queda de trampa después de un tablo, porque yo tome el centro, ahora nos apartaremos un poco, ¿qué? Elena, ¿te importa apuntar los puntos? ¿Y puedes mirar que aquí no hagan trampa? Vale, perfecto. Ahora metes el aro en la pica. No se puede correr con color en la mano, no se puede correr con color en la mano, y hay que tirar de fresco de palabra. Cada vez se metan todo por comenzar, fuera, otra vez más. Como vas a hacer, no me 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 vas a hacer. Fui a las más grandes. Cuéntame. ¿Allí dónde? 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 ¿Allí dónde?